¿Cómo se construye el aspecto psicométrico? ¿Cómo se construye el aspecto psicométrico? ¿Cómo se construye el aspecto psicométrico? Yo creo que trabajan en contextos de educación donde hacen mediciones, así sea de académicas, previas, evaluaciones y demás, que también tienen alguna, o han pasado por, o han sido evaluados en algún momento, entonces tienen alguna noción de por lo menos qué es un promedio. ¿Sí? Y una desviación estándar. Bien. O sea, no, ninguno de esos. O sea, ninguno mide el cerebro. Así se llama batería neuropsicológica. No te mide el cerebro. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Porque muchas veces como que nos confundimos y pensamos de que el resultado de la prueba o de la tarea que se le está poniendo a la persona es el resultado de una medición del cerebro y no es así. Es el resultado de la conducta de la persona. Es un desempeño. Es lo que hace en una tarea determinada. Y ya. No más. Ahí. Ya. Si tú quieres usar teorías acerca de la relación con el cerebro, es otra cosa diferente. Bien. Todas estas medidas, entonces, me miden lo que hacen las personas. Me permiten medir, por ejemplo, aspectos como la cantidad de respuestas, la velocidad de la respuesta, la intensidad de la respuesta, la latencia de la respuesta. La precisión de la respuesta. Básicamente eso es lo que se mide. ¿Sí? Ante una consigna, ante una orden. Haz una línea lo más rápido posible. Encuentra las figuras lo más rápido posible. ¿Sí? Bueno. A diferencia de las medidas físicas, ¿sí? Los atributos que se miden cuando yo mido el comportamiento. ¿Sí? Esto no existe en el mundo. En el mundo uno no existe memoria, atención, razonamiento, razonamiento, inteligencia. Esas cosas no existen como mesas, sillas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando uno dice que va a medir la memoria o que va a medir la atención, uno está utilizando, son convenciones. En realidad, son tareas que realizan las personas y a través de un proceso convencional, un proceso de acuerdos entre personas, pues establece que esa tarea tiene que ver con ese concepto llamado atención selectiva. o tiene que ver con ese concepto llamado memoria de trabajo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y en últimas, pues, esas mediciones, ese desempeño, eso que se hace, pues, te permite interpretar la conducta de las personas. ¿Listo? Todas estas medidas están basadas en modelos teóricos. Todas, 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 ¿sí? Entonces, por eso el modelo teórico es más importante que la medida en sí misma. O sea, en realidad, lo importante no es saber aplicar el WISC. Lo importante es que tú entiendas cuál es el constructo de inteligencia que está detrás del WISC. Si no, pues, lo vamos a ver mañana, ¿no? O sea, lo importante no es saber aplicar una tarea de reconocimiento de rostros, es entender cuál es el constructo de reconocimiento de rostros. O sea, pues, eso es lo importante de un profesional, ¿no? Que entienda cómo están las teorías que te permiten explicar el mundo y lo que hacen las personas. Entonces, recuerden que todos los procesos psicológicos y las medidas de los procesos psicológicos son constructos. Son constructos, son convenciones entre personas y son hipotéticos. Sí, no sé si eso está claro, si eso, porque eso es fundamental de aquí en adelante y ya me ha pasado que muchas veces uno dice, sí, sí, profe, es claro, y más adelante me siguen preguntando sobre lo mismo. Entonces, me siguen diciendo en dos clases, profe, pero ¿por qué la inteligencia de tal persona? Y entonces uno se queda, pero es que la inteligencia no es algo que esté ahí, es simplemente lo que uno ve en las personas es su conducta y la inteligencia es una interpretación, es una inferencia teórica. O sea, las personas no tienen inteligencia, simplemente hacen cosas y tú usas la teoría sobre la inteligencia para interpretar lo que hacen. Las personas no tienen memoria, atención, razonamiento dentro de su cabeza o en alguna parte del mundo, sino que simplemente actúan con base en su historia de vida, en su cultura y demás. Y uno interpreta ese comportamiento con base en la teoría, en las teorías de la memoria, de la atención, del lenguaje, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta. Por eso es que una tarea se invalida, una tarea, por ejemplo, una tarea que se usaba para evaluar el lenguaje hace 50, 60 años, pues ya no sirve porque hace 50, 60 años las teorías del lenguaje eran otras. Ahora han cambiado, ¿sí? Las tareas que utilizaban para evaluar la inteligencia misma, que vamos a ver, mañana vamos a evaluar cómo hacer coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, las tareas que utilizaban para calcular el coeficiente intelectual de hace 100 años ya no sirven para nada porque el concepto que se usaba, que se tenía sobre lo que era el coeficiente intelectual cambió, ¿sí? Entonces, tengan eso siempre en cuenta, ¿no? Que la tarea está en función de la teoría, que es un constructo, que es un convenio teórico, un conjunto de creencias que se comparten entre las personas. Bueno, ¿qué tipo de medidas del comportamiento podemos hacer? Entonces, por lo general son tareas estandarizadas. Entonces, bueno, dentro de las medidas del comportamiento que podemos tener, tenemos, vuelve a la redundancia, ya hasta ahora, ¿sí? Entonces, tareas estandarizadas, es decir, tareas que se realizan de la misma forma siempre, ¿sí? O sea, con un estándar de aplicación. Cuestionarios, autoinformes, cosas por el estilo, y pruebas normalizadas, que son pruebas que, para las cuales se tiene unos baremos y demás. No siempre, no siempre se tiene con todo, no siempre se cumple con todo, vuelvo y les digo, o sea, lo importante aquí es cómo tú usas la teoría y cómo usas las evidencias para explicar el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, muchas veces, dado, por ejemplo, el tipo de población, el CAS, la edad, no se tienen pruebas normalizadas, pues no hay ningún problema. Se puede hacer la evaluación con tareas estandarizadas o con cuestionarios o con tareas no estandarizadas, ¿sí? Lo importante es que las evidencias sean lo suficientemente fuertes para convencer a los demás, ¿sí? Bueno, la mayoría de las pruebas neuropsicológicas son tareas que son estandarizadas y que en su mayoría son normalizadas y baremadas para una población particular, ¿sí? Entonces, estos instrumentos, en últimas, las pruebas neuropsicológicas, son tareas, son cosas que se le piden a las personas que hagan y con base en el desempeño que tengan las personas en estas tareas, se recolecta información que es relevante para medir, creen comillas, para inferir algo sobre las famosas variables neuropsicológicas, ¿cuáles son las variables neuropsicológicas o los constructos neuropsicológicos? Atención, memoria, razonamiento, memoria de trabajo, memoria episodica, atención selectiva, orientación, praxias, noxias, funciones ejecutivas, etc. ¿Sí? Entonces, sobre eso, yo utilizo un conjunto de tareas, ¿listo? Bueno, estas variables neuropsicológicas o procesos, ¿sí?, son constructos hipotéticos que se infieren a partir del comportamiento cuyo desempeño está asociado con el funcionamiento encefálico. O sea, lo que es neuro es esto, que uno lo asocia con el funcionamiento del cerebro. Lo asocia, ¿no? O sea, o lo explica, pero no quiere decir que uno esté midiendo el funcionamiento del cerebro. Hasta aquí estamos claros qué es lo que, en qué consisten las tareas que uno está utilizando. O sea, ¿por qué yo utilizo un rompecabezas? ¿Por qué utilizo un trabalenguas? ¿Por qué utilizo un rompecabezas? ¿Por qué utilizo un rompecabezas? Como tarea, pues, porque esa tarea me permite a mí inferir algo sobre la atención, la memoria, y es neuro, porque esto me permite a mí explicar el desarrollo del cerebro o el neurodesarrollo. Bien. ¿Qué es una variable? En últimas, pues, una variable es cualquier cosa que puede tomar un valor. Y en este caso, pues, más, pues, puede ser la edad, bueno, el sexo y demás. En este caso nos interesa cómo la conducta o el desempeño de los niños puede ser valorado, puede ser evaluado, y cómo esto me habla sobre el desarrollo psicológico, neuropsicológico y demás del niño. ¿Sí? Bueno. Las variables según escala, pues, tenemos unas variables cualitativas que especifican una cualidad. ¿Sí? Entonces, alto, bajo, bueno, malo. ¿Sí? Y dentro de estas tenemos las variables nominales, que pueden ser, que siempre son categorías, y aquí pueden ser dicotómicas o policotómicas. Dicotómicas es cuando solamente tienen dos categorías. Hombre, mujer. ¿Sí? Alto, bajo. Bueno, malo. ¿Sí? Correcto, incorrecto. Esta es de las que más se utiliza en neuropsicología. Pero, claro, uno la vuelve, uno la vuelve numérica. ¿Cómo la vuelve numérica? Le da cero a incorrecto y uno a correcto. Pero es una, en principio, es una variable categorial, ¿no? Lo que tú estás hablando, lo que tú estás calificando es, bueno, o sea, es correcto o incorrecto. Bueno, malo. ¿Sí? Policotómicas. Entonces, cuando tienen diferentes categorías. Por ejemplo, lugar de nacimiento. Pueden tener diferentes categorías. Ordinales. Son categorías. Estas nominales, estas de acá, no tienen un orden. O sea, haber nacido en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en Santanderrano. O sea, no tiene una organización. Yo no puedo darle el valor de 1, 2, 3, 4, en lugar de nacimiento, ¿cierto? Ni, bueno, bueno y malo sí, pero. Las ordinales son aquellas que se pueden organizar en una escala ascendente-descendente, ¿no? Entonces, por ejemplo, leve, moderado, grave. ¿Sí? Uno, dos, tres. O sea, muchas veces, por ejemplo, uno organiza la respuesta de acuerdo a incorrecto, más o menos, y correcto. Entonces, le da 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Muchas veces. Y eso, pues, lo convierte en una escala, algunas veces, de tipo like, o escalas nominales, ordinales. ¿Sí? Eh, Likert. Y dentro de las variables cuantitativas, pues, tenemos aquellas que se expresan en cantidades. Entonces, tenemos variables discretas. Separación por, eh... Por ejemplo, la cantidad de hijos. Uno, dos, tres. O sea, que tienen un número. Una separación de los valores. O sea, en números enteros. Y continuas, aquellas que pueden adquirir un valor en un intervalo, ¿no? Entonces, básicamente, velocidad. O sea, tú no puedes tener 8.5 niños. ¿Sí? Pero sí puedes correr a 8.5 kilómetros por hora. ¿Sí? Y aquí, es, por ejemplo, el peso, el tiempo. Es casi todas las, por ejemplo, siempre cuando utiliza tiempo de reacción, tiempo de respuesta, se está utilizando una variable continua. Y dentro de estas variables, pues, tenemos de razón y de intervalo. En la variable de razón, no hay, hay cero. Y en el intervalo, no hay cero. ¿Sí? Entonces, todo... No hay un cero fijo, ¿no? Que organice, que me centre la escala. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando uno mide el CI. En el CI, tú no tienes CI cero. ¿Sí? Nunca. Bueno. Otros componentes. Entonces, esto de las variables, ¿está claro? Entonces, recordemos. ¿Qué es lo que uno mide en el comportamiento? ¿Qué es lo que uno está midiendo? Uno está midiendo, por ejemplo, uno puede medir la latencia. La latencia es el tiempo que toma en ocurrir una respuesta. ¿Sí? Se puede medir la velocidad o el tiempo de respuesta. Bueno, la latencia. Se puede medir la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas respuestas hizo por una unidad de tiempo? Entonces, por ejemplo, el número de palabras en un minuto. ¿Sí? Como una prueba de fluidez verbal. Entonces, yo te digo, dime todas las palabras que se te ocurran que comiencen por la letra F. Eso sería velocidad, ¿no? Fluidez. Profesor, tengo otra pregunta. Dime. Qué pena, ¿qué pena te interrumpo? Es que me hiciste acordar a algo. Hace poco estábamos buscando una prueba que nos evaluara velocidad de procesamiento. Hasta donde yo sé, no hay una que evalúe velocidad de procesamiento directamente. Pero tú mencionas ahorita la de fluidez verbal. ¿La podríamos usar para mirar esa velocidad de procesamiento? Y estandarizarla, por decirlo así. Es que depende del constructo de velocidad de procesamiento. ¿Sí? Ese no es un constructo tan claro. Sí. Es un constructo que lo utiliza más el WIS o lo utilizaba el WIS. No me acuerdo si en la quinta versión todavía se mantiene esa su escala. Esa, esa, ese, ese, con ese grupo de variables, ¿sí? Entonces, ¿a qué te refieres con velocidad de procesamiento? Digamos a esa capacidad de respuesta inmediata que a veces vemos en los niños. Lo que hablamos la vez pasada, a veces vemos que no es una dificultad de pronto, de que no entienda el proceso, sino que requiere más tiempo para, para llegar al proceso o para desarrollar la actividad. Entonces, cuando a nosotros nos llegan niños a consulta, podemos ver que a veces son procesos atencionales, podemos ver que son procesos de memoria. Pero en muchos casos han sido procesos de, de ese tiempo que tarda en emitir una respuesta. Entonces, ahí estarías hablando de, eh, la, la latencia. Sí, todas las pruebas, todas las habilidades, todas las pruebas. Todas las pruebas que evalúen, eh, tiempo de reacción, serían pruebas de velocidad de procesamiento. Ok. El constructo que estaría, pero es que no sé, no sé, a mí ese constructo no me gusta. No, no me parece, no me parece un buen constructo y no me parece un constructo útil. Primero, puede ser que la, los niños impulsivos tengan bajas, bajos tiempos de respuesta a costo de, eh, la precisión. Entonces, volvemos, tú puedes evaluar la latencia, el tiempo de respuesta, o puedes evaluar la precisión. Hay que mirar en qué medida, que eso sería el concepto de fluidez. El concepto de fluidez se mide la cantidad de respuesta, o sea, no. Tú puedes medir el tiempo de respuesta y calcular la cantidad de errores. Y si el tiempo de respuesta está asociado con una alta cantidad de errores, hay baja fluidez. ¿Sí? Sí. Y así, por ejemplo, se miden, hay algunas mediciones de, eh, por ejemplo, análisis de texto, de comprensión de texto. ¿Sí? Entonces, se mide qué tantas palabras se puede leer por minuto. Y qué tanta comprensión o qué tantos errores se emiten en, sí, en algunas unidades de lectura. Y ahí más o menos se hacen unos cómputos. Pero yo no creo que esto sea una habilidad general. O sea, yo no creo que exista una habilidad general, o un, sí, que se llame velocidad de procesamiento. O sea, estos son de esos tipos de constructos que son legados de estas teorías computacionales que en la actualidad están siendo bastante revisadas. ¿Sí? Entonces, para, por eso yo te preguntaba, o sea, ¿para qué quieres medir eso? No sé si de pronto sea mucho más útil otro tipo de consideraciones o de teorías acerca del desempeño de los niños. ¿Sí? Porque no todo. Otra cosa que es un problema y es que muchas veces se piensa que la respuesta más rápida es la más eficiente. ¿Sí? Porque estamos con una lógica de la producción donde se nos pide producir muy rápidamente. ¿Sí? Digamos que lo que nosotros, bueno, o digamos lo que yo he intentado buscar es identificar cuándo no es otro proceso, de pronto cuándo no es memoria, cuándo no es atención, porque a veces tendemos a ser, o sobre todo en los colegios los profesores tienden a decir, no, es que no se aprende nada de esa memoria súper mala. No, es que no atiende y no sé qué. Entonces, yo, es como más por descartar esos procesos y entender que de pronto es esa habilidad de no poder emitir una respuesta en el tiempo que se espera. Yo comparto lo que tú dices. A veces las respuestas más rápidas no son las más precisas o no son las más hábiles. Si no es como poder entender la particularidad de ese tiempo de respuesta que necesita el chico para poder llegar al proceso. Y que no quiere decir que su memoria esté afectada o no quiere decir que su atención sea bajita, como lo dicen, o que no comprenda la instrucción, ¿no? Sino que requiere de pronto más tiempo para hacer ese procesamiento de la información. Yo creo que, bueno, uno, no creo que exista una capacidad general que se llame tiempo, velocidad de procesamiento, ¿sí? Desde lo que conozco de neurociencia cognitiva, ¿sí? Yo creo que esa velocidad, las respuestas, depende del tipo de procesos, modalidad o tareas que se estén desempeñando. Pueden haber personas que respondan muy rápido a nivel verbal. Pueden haber personas que respondan muy rápido en tareas visoperceptuales. Pueden haber personas que respondan muy rápido en tareas de memoria. Y hay personas que pueden necesitar también más tiempo en cada una de esas tareas. O sea, no hay una... O sea, no... Cuando uno ve que hay un crecimiento general en todas las tareas, no estaríamos hablando de una velocidad presente, estaríamos hablando de una discapacidad general. Algo mucho más global. ¿Sí? Pero entonces no lo veo como una... No lo veo como algo de dominio general, sino de dominios específicos. O sea, como que cada tipo de función o de proceso puede tener ese tipo de velocidades. ¿Sí? Y eso depende muchísimo de... Bueno, puede depender enormemente de la organización cerebral, pero también depende muchísimo de la automatización. Hay tareas que son más fáciles automatizables. Hay tareas que no son tan más fáciles automatizables. O sea, te entiendo hacia dónde vas, pero pues no sé. O sea, no sé. No, no, no. Pero ya me respondiste. La única no la has encontrado. Es la respuesta corta. Necesitas el punto. No, no, no. Igual que está el punto. Necesitas tareas por dominios específicos. Y lo que tú... El indicador que vas a tener... Acabas con tener dos indicadores. Uno va a ser de... Cantidad de respuestas por unidad de tiempo o de latencia. Algunas de las dos puedes usar. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Y la segunda que vas a usar es precisión. Y vas a sacar un cómputo que va a ser cantidad de respuestas. O sea, ese indicador de velocidad sobre el indicador de precisión o al revés. Y ahí te va a dar un índice de fluidez o de velocidad de procesamiento. Pero no en general, sino para, por ejemplo, a nivel visomotor, a nivel fonoarticulatorio, a nivel... Por ejemplo, y lingüístico. Yo sacaría por lo menos tres indicadores. ¿Sí? Que si miras, más o menos, eran las subescalas que componían el indicador de velocidad de procesamiento en el WIS 4. ¿Sí? Que era la de claves, la de búsqueda de símbolos, etc. Bueno, sigamos entonces ahí. Desarrollé lo que yo estaba diciendo con las variables. ¿Qué se puede medir? De esto pueden medir. De nuevo. La precisión es la respuesta con base en unos criterios de lo correcto, de la respuesta esperada. ¿Sí? Entonces, tú tienes una respuesta que emite el niño y una respuesta esperada. Y si la respuesta que emite el niño no se ajusta a la respuesta esperada, pues se toma como incorrecta. ¿No? Y eso se puede calcular. ¿Sí? Se le pueden dar, pues, valores de 0, 1, 1, o depende. 0, 1, 2, por ejemplo. Nivel de abstracción, como en las pruebas de vocabulario. Velocidad, en términos o de latencia, o en términos de cantidad de respuestas por unidad de tiempo. Y yo creo que más o menos ese es el tipo de conductas que se evalúan. Entonces, de ahí se pueden hacer estas evaluaciones que yo les muestro acá. Bueno. Ahora sí. Con este tipo de desempeños que estamos hablando, sobre definiciones, bueno, y demás. Entonces, pues, existe una teoría clásica que se llama la teoría clásica de los test. Entonces, sobre esta teoría, entonces, se tenía el presupuesto de que para evaluar un constructo, una función, principalmente por eso salió de las pruebas de inteligencia y personalidad. Entonces, teníamos el constructo de inteligencia o el constructo de personalidad. Y para evaluar ese constructo, pues, necesitábamos diferentes reactivos o ítems o tareas o cosas que hicieron las personas o responder a cierta cantidad de preguntas. Entonces, la respuesta, la sumatoria o el cómputo, ¿sí? Entonces, el cálculo de cada uno de esos reactivos o de cada una de esas preguntas o de cada uno de esos desempeños individuales te iría a construir el desempeño global, que sería la inteligencia o la personalidad, ¿sí? Entonces, esa es la teoría general de los test, la teoría clásica de los test, ¿listo? Bueno, casi todas, por no decir todas, las pruebas neuropsicológicas están basadas en la teoría clásica de los test. Más o menos, desde la década de los noventas, principalmente en los dos mil, va a surgir una teoría alternativa, dado que esa teoría de los test, pues, no funcionaba tan bien. Y, entonces, es la teoría de respuesta al ítem, donde, pues, la idea es agregar, o sea, pues, tratar de generar unas curvas para la respuesta a cada uno de los reactivos, y cada uno de esos reactivos, pues, basados en los componentes de los constructos y con unos estándares estadísticos ir construyendo, pues, estas evaluaciones, ¿no? Y, esto es como lo que está actualmente, actualmente, la mayoría de las pruebas están construidas con una combinación entre teoría de los test y teoría de respuesta al ítem, ¿sí? Bueno. Ahora sí. Características, entonces, algunas características de las pruebas. Las pruebas neuropsicológicas, entonces, siempre... Uy, se nos fue el tiempo. Vamos a dejar hasta acá mejor. Mañana continuamos. Ya, qué Zeit社neけど además. Ya, pues, la Puebla. Ya, ya. ¡Gracias!